Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Estamos en el Palacio de Justicia de la provincia de Misiones, aquí en la avenida Santa Catalina, casi centenario de posadas. Vinimos hasta aquí para hablar con el juez de menores, César Raúl Jiménez. ¿A qué se debe nuestra visita? Puntualmente hablar sobre el menor de edad y la ley. Él ha asistido recientemente a un congreso iberoamericano en México, donde se han tratado sistemas alternativos al punible, que habitualmente se conoce y que tiene que ver con el encierro del menor que delinque. Jiménez es un estudioso del tema y nos va a contar cómo está la tendencia mundial, y no solo eso, cómo se está trabajando en la provincia de Misiones acerca de la temática. Una temática muy interesante porque está en boga siempre. Menores que delinquen tenemos casi todos los días, vinculados, como nos va a contar él en la entrevista, con hechos que tienen que ver con delitos en contra de la propiedad, es decir, robos y hurtos. Y también, lo manifiesta Jiménez, hay algunos casos de abusos sexuales donde están participando menores y que están encendiendo las luces de alarma. Jiménez, como decía, estuvo en México también este año, estuvo en Salta debatiendo esta cuestión. No solo lo que tiene que ver la edad de punibilidad de los menores, sino también el tema de la educación en contexto de encierro y cómo buscar vías alternativas para reinsertar en la sociedad y sacar provecho de una formación y de buscar que ese menor salga adelante, tenga un porvenir, tenga un futuro, una vez que está en el sistema penal. Es decir, el menor judicializado que tenga chance de salir adelante. Todo eso ha debatido él con pares de distintos lugares del país y también de Iberoamérica. En esta edición especial de expedientes hablamos con el doctor César Raúl Jiménez, entonces, de la problemática del menor y la ley. Todas estas cuestiones de la niñez es importante que el colectivo, la sociedad en general, conozca. Así que ustedes son el nexo causal necesario para que así sea. Vamos por, para que la gente sepa un poquito, ¿en qué consistió este congreso? Está la temática por ahí planteada, que es el sistema penal juvenil. Y quería saber un poco, de haber podido haber disertado, escuchado, colegas de otras partes de Iberoamérica, ¿qué saca en conclusión de este congreso? ¿Cómo estamos parados en Argentina en general y Misiones en particular? Bueno, Argentina tiene una asignatura pendiente, que es un régimen penal juvenil en la nación, en donde tengamos que mirar todo un procedimiento de la niñez, niño y adolescente en forma evolutiva. ¿Qué significa esto? Que hay un concepto que ha fracasado en la Argentina, que es el encierro. Es decir, pensar que el encierro es la alternativa válida para los conflictos penales cometidos por niños, niñas y adolescentes, es una ficción jurídica, es una fantasía sociopolítica. Lo cierto es que tenemos que pensar directamente en buscar medios alternativos frente al encierro. Y esto fue lo que nos convocó en México, en donde participaron españoles, costarriquenses, ecuatorianos, uruguayos, y por supuesto todo México. México tiene una característica, los estados son libres y soberanos, cada uno de ellos tiene su propia legislación estadual, pero hace dos años tiene una legislación federal que de una u otra manera vuelve a tener una mirada bastante regresiva con respecto a la legislación y ellos mismos se están cuestionando. Porque no es menos cierto que lo que queremos aplicar con todo lo que significa la problemática de la niñez son los derechos humanos del niño cuya estructura vertebral, cuya columna vertebral es la Convención Internacional de los Derechos al Niño. ¿Se sigue pensando que únicamente al menor en conflicto con la ley, el encierro entonces es única alternativa? ¿Se sigue pensando eso mayoritariamente? ¿Es lo que usted percibió ahí en ese lugar o charlando con colegas? En México sí, en México como país federal, te decía, esta última legislación tiene esa mirada represiva y regresiva. No en los demás países, Costa Rica, España, estuvo un representante de la OEA, del Instituto Internacional de la Niñez, que tiene su sede en Uruguay, estuvo un representante, estuvo en la conferencia nuestra. Y todos miramos desde un lugar de derechos humanos. México está teniendo esa mirada bastante difícil, que tiene nuestra legislación nacional a 22.278 y 22.803, que data de 1980 a 1983 durante la dictadura militar, es decir, en donde la solución al conflicto de niños y niñas que cometían el licito penal era la cárcel. ¿Qué paso se ha dado como para cambiar eso, por ejemplo, aquí en la Argentina? ¿Usted ha notado que dieron algún paso? Sé que, por ejemplo, en el Congreso hay iniciativas presentadas a nivel nacional que no avanzaron para convertirse en ley, ¿no? Pero ¿qué usted vio en los últimos años con respecto a eso? Teniendo en cuenta que hay mirada como la suya, como la de otros magistrados, que ven que se pueden buscar alternativas al encierro para reencauzar a jóvenes con problemas con la ley. Sí, acá las provincias están dando el puntapié inicial. Ahí lo tenemos a Salta, lo tenemos a Catamarca, lo tenemos a Entre Ríos. Todos están sacando su propia legislación procesal, o sea, su propia legislación ritual, en donde complementan con los estándares internacionales, con lo convencional, la cuestión de la niñez. Yo quería que me explique una cuestión como alternativa. ¿Qué vendría a ser la justicia restaurativa y conciliadora como posible camino para solucionar los problemas del menor y la ley o la infracción a la ley? Sí, sí, es un cambio de paradigma, es decir, aparte de un proceso evolutivo. En un principio hablábamos de la pena de muerte, en un principio, siglos atrás. La prisión pasó a ser evolutiva a la pena de muerte. Hoy la justicia restaurativa, conciliadora y pacífica, pasa a ser lo evolutivo a la prisión. ¿Qué significa esto? Un mecanismo diferente al encierro, un mecanismo diferente a la cárcel, en donde trabajemos con el niño y el adolescente que infringe la ley penal de una manera alternativa, en donde podemos pensar en serio en que podemos llegar a la mediación entre el infractor y la víctima, en donde podemos llegar a una conciliación, de hecho tenemos experiencia en este juzgado, el caso Lucas Vega, en donde podemos llegar a la remisión, es decir, el trabajo integral con otro poder político, con otro poder del Estado como el poder ejecutivo, poder político, digo bien, como tenemos el caso de Nayara, del accidente de tránsito, en donde el hogar de día tuvo a su cargo el trabajo específico con ella, a través de talleres, en donde tenemos la posibilidad de mirar realmente como tiene que ser la justicia de la niñez. de niño y niña y adolescente. Esta justicia es una justicia futurible, es una justicia probable, es una justicia que busca, en definitiva, reintegrar el niño y niña y adolescente que cometió un ilícito penal a la sociedad, a la comunidad, y trabajar de una manera en donde vemos al ciudadano que cometió este ilícito penal en el concepto real. Estamos hablando de un ciudadano que está en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, es diferente al adulto. Esto tenemos que pensar que es así. ¿Aquí en la provincia se está trabajando o hay alguna iniciativa vinculada a la aprobación de alguna ley penal juvenil provincial, digamos, que venga a proponer proponer la salida por ahí que usted menciona? Lo vamos a tener a partir del 14 de noviembre. Ya fui invitado a través de la Comisión de la Tortura de la Cámara del Representante. un debate interesante en ese sentido en donde vamos a intentar cambiar y obviamente tener el acompañamiento de jueces que han tenido esta experiencia como el juez Moravito y el juez de Entre Ríos que han tenido participación en la legislación nueva. Por consiguiente, vamos a debatir y espero que se dé. ¿Qué lugar o qué país aplica un tipo de justicia de esta clase o con este paradigma que usted toma así como referencia? ¿Hay alguno en particular? ¿Algún sector en particular? Sí, sí, sí. Hay varios. De hecho, Suiza es uno de ellos, Costa Rica también. Pero lo que pasa es que todo tiene una adecuación al concepto, a la cultura del lugar. O sea, todo tiene una adecuación. Por ejemplo, Suiza es uno de los países más avanzada con respecto a los derechos humanos del niño. Pero la edad mínima de imputabilidad es de 12 años. Entonces, que está bien, la Comisión Internacional de los Derechos del Niño establece que la edad puede llegar a ser de 12 años. Lo que también dice la Comisión, que esto es bueno decirlo, porque está en juego una legislación penal juvenil que quiere bajar la edad de punibilidad a 14. Lo que también dice la observación del Comité de los Derechos del Niño es que si hay una edad mínima impuesta como lo hay en Argentina, no puede bajarse. Entonces, es un error pensar que se puede bajar la edad a 14 años. Que es algo que se estaba manejando, digamos. Por ahí, otras urgencias del país hicieron que este proyecto de ley para un nuevo régimen penal juvenil nacional haya quedado un poco de lado, digamos. Pero se estaba trabajando en esto, en bajar la edad. Se está trabajando y hay un anteproyecto que está presentado que creería que en poco tiempo se va a volver a debatir en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que yo formé parte de, fui convocado por el Ministerio de Justicia de la Nación para debatir este tema en febrero último pasado en donde nosotros como Junaf hemos estado en contra y de hecho la mayoría de las organizaciones civiles y organizaciones intermedias y académicas han estado en contra. ¿Cómo está el asunto en cuanto a cantidad de causas? Usted que trabaja en el día a día con los menores. ¿Se nota un aumento? ¿Qué tipo de delitos son los que con más frecuencia tienen participación de un menor de edad aquí en la ciudad de Posadas por ejemplo que es su ámbito de trabajo? Y la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad. Robo, hurto. Es decir, el problema que yo veo con preocupación es que un porcentaje importante entre el 70 y el 80% los delitos vienen de sectores sociales empobrecidos o pobres y lo que es aún peor pobres que roban a pobres. Es decir, cuando hablo delito contra la propiedad es un chico que roba la zapatilla a otro chico para tenerla la zapatilla que en definitiva no la puede tener porque no tiene recursos. No es menos cierto que estamos viendo con preocupación también algunos delitos sexuales delitos contra la integridad sexual que sí se torna más compleja a la hora de investigar y juzgarlo. ¿Cómo es el proceso para que la gente sepa con un menor? ¿Cómo son los pasos? Porque obviamente que es totalmente diferente al de una persona que es imputable por su edad digamos. ¿Cómo son los pasos en un delito por ejemplo como el de la propiedad? El principio es tener en cuenta que el régimen penal juvenil existente tiene en cuenta la edad para la imputación delictiva. Es decir, no es el tipo delictivo es la edad lo que hace fuera de atracción y lo que trae aparejado en definitiva que sea sujeto a proceso. Y esta edad es de 16 y 17 años. O sea, el menor que comete un ilícito que tiene 16 y 17 años es sujeto a proceso. Este proceso es un proceso común con alguna variante alguna característica típica de su edad porque como dijimos tiene un estamos hablando de un ciudadano proceso de desarrollo. Pero este proceso común significa que el niño o el adolescente de 16 y 17 años tenga abogado se le tome declaración se le atribuye el tipo delictivo y también puede ir a juicio. O sea, esto no significa que impunidad muy por el contrario hay un proceso penal y tiene las consecuencias si es responsable penalmente. ¿Para que sea alojado en cárcel de menores es por un delito ¿tienen que ser solo delitos graves o cómo se considera esa cuestión? A ver, lo que tenemos nosotros es una convivencia entre el régimen penal del 2278 y 22803 de la vieja dictadura militar y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Por un lado tenemos la legislación que establece en definitiva que el encierro es la posibilidad de solucionar este conflicto y por otro lado tenemos la convención que dice que el encierro es la última ratio es decir y no solamente la última ratio sino que establece la intervención mínima del derecho penal y también establece que debe ser este proceso expeditivo rápido no puede ser un proceso como la del adulto que te dura hasta 3, 4 años ¿no? Entonces si bien es cierto el encierro es la última ratio no es menos cierto que hay hechos difíciles probados que trae aparejado ocupar esa última ratio que es el encierro como el homicidio yo tengo una causa de un homicidio simple yo tengo causa de delito contra la integridad sexual que tengo chicos en situación de encierro es decir pero en esa situación de encierro trabajamos permanentemente con los facultativos ¿qué son los facultativos? un psicólogo que intenta trabajar con ellos para buscar la apreciación terapéutica con respecto a la conducta infractora y otra de las cuestiones que nos preocupa es que el chico siga la escolaridad la UP4 tiene la posibilidad entonces hay escuelas esto si bien es voluntario lo que intentamos es que el chico esté incorporado al sistema educativo porque en mi opinión esta es la fórmula mágica la educación hablamos al principio del congreso que participó en México también ha estado este año en sal te tiene previsto necochea para lo que queda del año aparte de la cuestión del tema del encierro o no ¿qué otra cuestión ve como preocupación de los poderes judiciales tanto provinciales aquí en nuestro país o internacionales con respecto al menor que delinque tiene que ver esto con la educación por ejemplo ¿qué perciben? además del debate en sí sobre el encierro yo creo que estamos incumpliendo severamente con los principios constitucionales obviamente con la convención es decir cuando hablamos de la necesidad de la prevención en este tipo en este tipo de delitos y de sujetos niños y niñas que cometen ilícito penal estamos hablando de la falta la imposibilidad del estado de atraer a esta población juvenil a la educación cuando hablamos de internación estamos hablando de internación especializada ¿qué significa esto? que no puede ser una cárcel internación especializada significa un lugar de contención donde tiene que ir el chico cometido un ilícito penal en donde debe estar con una contención no solamente psicológica sino también psicopedagógica sino también con un trabajador social con un médico clínico es decir todos aquellos que en donde la internación es la última ratio deberían ir a estos institutos especializados como dice la ley y como dice la convención esto no existe en la provincia es decir lo único que existe en la provincia es una unidad penal de encierro cuatro que es una cárcel estas son carencias de la herramienta fundamental que tenemos para transformar este sistema que es la política por ahí y esto le consulto desde su de su óptica muchas veces cuando se habla de una justicia alternativa al encierro rápidamente se viene a la mente no sé la puerta giratoria que los chicos van a entrar y salir que no va a una recuperación y por ahí ese tipo de percepciones son las que impiden muchas veces que avancen proyectos que por ahí tienen este otro sentido a la palabra reinserción que la verdad pocas veces se logra cree que esos fantasmas por ahí son los que frenan no hablo solo de la gente común sino también por ahí de la clase dirigente para la apertura a este tipo de alternativas sí coincide totalmente con vos pero hay un concepto errado o erróneo mejor dicho que es poner al niño que comete ilícito penal como consecuencia lógica de inseguridad es decir pensar en este concepto es una fantasía es una ficción como te dije obviamente tenemos sectores sociopolíticos y la misma sociedad que cree que la solución es represiva que la solución está en encerrar al chico es decir esto requiere necesariamente de internalizar cómo tenemos que trabajar con el niño niña y adolescente que infringe la ley penal y el trabajo con ellos es diferente a la del adulto la respuesta es diferente lo que tenemos que hacer es pensar en serio en que detrás de este niño en un futuro no mediato sino inmediato seguramente vamos a tener un estudiante en la secundaria y en un futuro mediato seguramente vamos a tener un periodista vamos a tener un juez vamos a tener un médico todo esto hay que mirar a la hora de decidir judicialmente sobre un niño niña o adolescente que comete un límite penal porque como te digo la decisión es de una justicia futurible en donde tenemos que no solamente reintegrar al niño a la sociedad a la comunidad sino intentar en la medida de lo posible resolver o reconstruir ese lazo familiar roto que tiene esta comunidad juvenil que también está disociada está sin posibilidades sociales de reintegrarse o sea yo siempre digo que el niño la violencia es una enfermedad infectocontagiosa transmisible de generación a generación cuyo este virus es la carencia del afecto es la ausencia del amor tenemos que mirar en serio cuáles son las causas eficientes que han provocado que el niño cometa un límite penal el niño no se despierta un día con ganas de sacar carnet para matar o para robar hay una causa histórica que lo lleva a infringir y ese es el trabajo que tienen que realizar los jueces de menores por último doctor la última pregunta tiene que ver con que usted también aportó al debate a la modificación del código de nocturnidad ¿cómo ve esa cuestión y cuál fue su aporte puntual en esa reunión de comisión que estuvo en el Consejo de Liderante de Posadas? Sí, sí estuvimos trabajando fui convocado por el presidente del Consejo de Liderante y por el concejal Martín Aljol la verdad que la mirada mía no era de técnica legislativa no quería ocupar el lugar que no ocupo simplemente comentarle cuáles son los derechos de niño o sea cuando hablamos de la actividad del niño en las noches hablamos de la actividad recreativa que está dentro de la Convención de los Derechos del Niño como un derecho es decir claro limitar la actividad recreativa del niño y cumplir un tratado internacional que tiene regambre constitucional como es la Convención Internacional de los Derechos del Niño simplemente yo le daba a conocer cuáles son los derechos del niño que me parece que todavía no está instalado en la sociedad y tampoco está instalado en el mundo político doctor muchísimas gracias esta es la sala de debate del juzgado correccional y de menores uno de la capital provincial el próximo 29 de octubre es decir el lunes de las 7 y 30 de la mañana aquí en este lugar que tengo atrás mío van a juzgar a Cristóbal Barbosa ex intendente de Arroyo del Medio que en junio de 2016 a bordo de una camioneta de su municipio chocó con un vehículo que conducía el remiserio Mario Anderson un hombre de Alem que iba a buscar pasajeros a Cerro Azul y que en ese afán tiene un accidente choca con Barbosa y pierde la vida que estableció la investigación que llevó a Barbosa a juicio que manejaba ebrio y que habría cruzado al carril opuesto y circulación lo que desencadenó el trágico episodio Barbosa va a ser enjudiciado en esta sala el próximo 29 de octubre además del juicio a Cristóbal Barbosa que se viene en los próximos días aquí en la ciudad de Posadas hay otras novedades del ámbito judicial por ejemplo que Néstor Fabián el Negro Rojas imputado por el doble homicidio mafeoso al barrio Tacurú y por el asesinato del mecánico de Roca Aldo Andrés Cantero se quedó sin abogados defensores Ricardo Escanata y Ramiro Rivero que lo estaban asistiendo renunciaron por diferencias a la hora de encarar la defensa de este hombre considerado de alta peligrosidad y que actualmente está recluido en la unidad penal 6 de Villalanus otra información tiene que ver con el juicio a Rocío Santa Cruz la ex misa argentina y abogada que atropelló y mató a un motociclista en 2015 el juicio está previsto para el 15 de noviembre de este año ¿habrá juicio? esa es la pregunta se rumorea por decirlo de una manera de que están buscando que no salga el debate oral sino que haya una vía alternativa que puede ser el principio de oportunidad esto es decir que la parte imputada en este caso Rocío Santa Cruz ofrezca una especie de arreglo puede ser económico a los familiares de la víctima en este caso a los familiares del Topo Cabrera el inspector municipal atropellado y fallecido en esa ocasión para que se resuelva por esa vía el proceso judicial y no haya debate así que bueno habrá novedades de esta causa en los próximos días hasta aquí ha sido esta edición especial de expedientes nos encontramos la semana que viene ¡Adiós!